Gracias Señor, por esta segunda grabación Padre Lleva grandes bendiciones a cada vida Señor Te alabo Jesús con todo mi corazón Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas si habrá medicina para el dolor Solo debes entender que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Solo Jesús Quieres poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Puede sanar Te alabo Señor Señor Te alabo Jesús Cuando la aflicción Te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntan si habrá medicina para el dolor Solo debes entender Solo debes entender Que Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Para sanar tu corazón Tiene poder Para sanar tu corazón Tiene poder Para sanar tu corazón Tiene poder Para sanar tu corazón